Analicemos. Pero no analicemos, pero tú eres, Malatón. Dale, dale. ¿Cuál exageración kirchnerista? No dejemos pasar esto. Bueno, pará un poco, dejame terminar. ¿Cuál es la exageración kirchnerista? ¿Querés que te lo cuentes? Sí, quiero. Del periodismo argentino. Así que a mí no me la vas a contar. El país, escúchame. ¿A vos te parece exageración? Cintia, con la postura que vos tenés, van a perder las elecciones. Disfrutalas. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Duro de Omar. En un día clave, atento y que hoy va a ser muy difícil manejar este panel. Maravilloso, al cual le damos la bienvenida. Bienvenidos a todos. Vuelo a todo. Les aviso que están sacados. Ya armaron un lío en las redes sociales. El chat de Duro de Omar explotó por los aires. No están de acuerdo en nada. Nada. Se va a pudrir mal. Están recalientes. Pero hoy es el 8M, muchachos. Vamos a empezar por ahí. A ver. Los referentes políticos y mediáticos que atrasan un siglo. ¿Y el Ministerio de la Mujer? ¿Para qué sirve? Está en manos de una chica que es lesbiana. Pero si es Ministerio de la Mujer, podrían haber puesto una mujer. Yo por ser rubio, de ojos celestes, hombre, o sea, no voy a estar pidiendo perdón por tener pene. O sea, yo digo, o sea, no puedo sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio, de ojos celestes. Vos deberías. ¡Muchachos! Es decir, yo no voy a conceder, o sea, no le voy a conceder nada al marxismo cultural. De todos ya saben que el Ministerio de la Mujer, indica. Móstrame a las chicas. Le pregunto a las chicas, ¿qué es el patriarcado para ustedes, muñecas? ¿Qué es el patriarcado para ustedes? Es un padre ausente, es un hermano que les hizo bullying, es un pibe que en el secundario no les dio bola, en la universidad no se las marcharon. ¿Qué es para ustedes el famoso patriarcado? Esta piensa. Porque la verdad, le diría que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar. Este 8M arranco con las mujeres, con Cáceres. Necesito, gracias por lo de mujer, eso es muy importante. Pero no puedo escapar, necesito atender a Viviana Canosa porque quiero decirle que me baño, que me depilo, que trabajo, que mi padre fue presente, que me recontragarcharon y soy feminista igual. ¡Bien! 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 Un matiz acá con Carlos Malatón, a ver qué opina. Bueno, yo quiero comenzar primero, felicitaciones a todas. Eso puede armar un quilombo, ¿eh? No, 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 para un poquito, para un poco. ¿Por ser mujeres? Quiero adherir a las manifestaciones de la compañera Carla, que yo las considero de ideología puramente liberal, contra la neofascista cultural de Viviana Canosa. Las barbaridades que ha dicho son increíbles, creo que son viejas, no importa, es un escándalo. Pero escúcheme, 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 a mí me parece perfecto que un grupo humano que ha sido discriminado y que ha sido maltratado... Y que sigue siendo... Y que no tuvo igualdad, tengo un día para festejar. Para que te corrigió acá la chipi, me parece, ¿eh? Sí, está bien, está bien, está bien. No tengo ningún problema con la lucha feminista de estas características. Adhiero completamente. Entonces, ¿cuál es el problema de celebrar el 8 de marzo? Lo puro parece discriminatorio. Pero por eso te estoy reivindicando. Cambiaste, aprendiste. Cambié de opinión hace muchos años. Porque adhiero a parte de lo que es la acción afirmativa. Es decir, alguien que está rezagado, si tiene derecho a celebrar algo que va en la línea de la adquisición de derechos y de la igualdad. Así que estoy 100% de acuerdo y adhiero a la celebración de este día. Y a la recordación de todos los sufrimientos de las mujeres que siguen siendo marginadas, además de los países del mundo libre, en muchos países de Asia y África, están absolutamente rezagados. Hoy, de hecho, hemos leído en Afganistán. Sí, totalmente. Lo de los talibanes es una cosa tremenda. Irán también. Pico con Fasbender. Y vamos a escuchar la palabra de Moria Kazan, que habló con Carla. Interesante. Vamos a meternos con la grieta. Con la grieta. Porque siguen trabajando para cerrar la grieta. Ajá. Y dejar algunos afuera. ¡Mirá! A ver. Jorjito Lanata ahora quiere cerrar la grieta, pero con los Kirchner afuera... ¡Muey! Se necesita ver la posibilidad de cerrar la grieta, digamos. Con Cristina no estoy diciendo. Ah, ok. ¿Y que con Máximo sí, por ejemplo? No, no. Para mí, los Kirchner quedan afuera de esa historia. Se necesita ver la posibilidad de cerrar la grieta. Los Kirchner quedan afuera de esa historia. ¡Mamá, me ha pasado, bobo! ...influyen en la vida de los argentinos. A mí me dicen, es gracioso. Me toman como el inventor de la grieta. Yo describí la grieta. A ver qué dice Carlos Malatón. Bueno, Dugan, mirá. Lo que yo creo es que la grieta es la consecuencia de la exageración kirchnerista que se dio entre las siguientes fechas. En octubre del año 2011 y junio del año 2003. Ese es el momento que en el país no kirchnerista y no peronista se creyó que el kirchnerismo evolucionaba hacia el chavismo. Después lo corrigió. A partir del año 2014 el kirchnerismo corrigió y no fue más chavista. Pero el problema que hay es que el que fogoneó la lucha contra esa tendencia fue la nata. Y siguió todos estos años. Él siguió. Porque le conviene. Ahora, obviamente, que se pone moderado. ¿Cuál exageración que hizo? No dejemos pasar esto. Bueno, para un poco. Déjame terminar con lo de la nata. La nata hoy claramente... Lo que dijiste lo ofendió. Bueno, claramente es escriba de sombrilla la reta ahora, ¿no? Sí, está claro. Lo dijo Hamilton. Bueno, ahora, ¿qué tema querés tocar? Decime. ¿Pero cuál es la exageración kirchnerista? ¿Querés que te lo cuentes? Sí, quiero. El Cepo Cambiario, el Consejo de la Magistratura, la Ley de Prensa, la Reforma de la Constitución. ¿Qué es Ley de Prensa? ¿Qué es Ley de Prensa? La Ley de Medio. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sí, la Ley de Medio. Yo te invito. La Ley de Medio generó, lo decía ayer, generó nuevas audiencias. Cintia. No, no me invites nada. Yo estoy tratando de analizar, analicemos. Pero no analices, pero tú ves, Malatón, dale, dale. Pero para mí, puede diferir, puede tener su opinión. Sí, está bien, pero me dice, yo estoy... Yo te estoy diciendo, el país no kirchnerista se asustó en ese año y medio que yo te digo, se asustó. Eso de se asustó es diferente, es interesante de se asustó. ¿Qué es que se asustó? Hubieron tres marchas, de verdad. Ay, les dijiste, exageración kirchnerista. Sí, yo tuve la marcha del 8N. Fue un error, fue un error. Yo soy parte del colectivo más estigmatizado del periodismo argentino, así que a mí no me la vas a contar. Pero yo no tengo nada contra vos. ¿Sabés dónde estaba yo el 8N? Sí, en la televisión. En la marcha, hablando con la gente. El único medio en vivo en ese momento que le abrimos el micrófono. Me acuerdo perfectamente. No entiendo cuando decís la exageración kirchnerista. La exageración, porque esos millones de... O sea, nunca el país... No entiendes que la gente le agarró pánico de que fuéramos a Venezuela. ¿A vos te parece exageración? Una línea nada más. ¿Te parece exageración que nunca, como en los 12 años de kirchnerismo, la gente haya vivido tan bien? ¿Te parece? El dólar estaba 9 pesos. Cuando quieras hablamos de economía. 9 pesos el dólar. Cintia, déjame decirle algo a Cintia. Cintia tiene un tema para... No, yo le quiero contestar lo que está diciendo. Pero ahora hablamos de la economía. Fue picante lo que dijiste y puso caras Daniel. A ver, ¿sentís que algo de lo que dijo Carlos está de acuerdo? Yo quiero decir una cosa. Conozco a Lanata antes de que empezara a gatear. O sea, antes que fuera director de Página 12. Cuando era un óvulo. Siempre, siempre me pareció lo peor de la Argentina. Siempre y siempre lo fue. Ah, no, no tuvo ningún buen momento para vos. No, no tuvo. No, no, no. Es un tipo muy creativo, supo dirigir bien Página 12, etc. Yo no creo que la gente con la cual yo difiero política y éticamente sea mala en esencia. Creo que Lanata es un gran profesional con el cual difiero absolutamente. Y desde que lo conozco del 84, del año 1984 conocí a Lanata, desgraciadamente. Bueno, yo creo, a diferencia de Carlos, que la grieta empezó con la marcha, con la guerra gaucha. En 2008, cuando el campo se levantó contra Cristina, ahí empezó la gran grieta que se acentuó en el momento que dice Carlos. Mi voto es positivo. En 2011, 2013. Y el kirchnerismo venía con anabólicos. Si uno no era fanático, Kirchnerita, si no era Cintia García, digamos, tenía miedo de ir a Venezuela. A ver los anabólicos de Cintia. ¿Pero te das cuenta? O sea, o sea, a ella... Mirá qué lindo es anabólico. Cristina sacó a los niños de la miseria. Vivíamos en el paraíso. Pero había medio país que no pensaba eso. Y por eso, en el 2015, perdió Cristina. El kirchnerismo. Bueno, perdió Ciori, no perdió Cristina. ¿Puedo un título y querés contestar? Sí, por favor. No, yo no tengo duda de que... No necesito que me defienda un varón. ¿Me puedo defender? No, pero no es para que te defiendan. No, pero tampoco te puedo decir. Hay una grieta dentro del kirchnerismo con esta foto. Es muy interesante lo que pasó con esta foto. Él es el ministro del Interior, es Guado de Pedro. De un lado, Fernán Zagué, dueño de La Nación. Del otro lado, Jorge Rendo, dueño de Clarín. En Expo Agro, en la comida de Expo Agro. Qué compás. Ahí estaba con José Aranda la otra foto. Ahí estaba con José Aranda, otro dueño de Clarín. Malatón y cerramos, dale. Bueno, mira, en el año 2008 el kirchnerismo se equivocó con la resolución 125 y las retenciones móviles. Después trató de arreglarlo antes de la patinada del año 2011. ¿Quién lo arregló? Julián Domínguez negociando con todo el campo por todo el país. Eso le permite al kirchnerismo ganar el 2011 por afano. Entonces, esto que está haciendo Guado de Pedro, está en esa misma línea de reconciliación. Es una actitud política, no es mala. Igual para mí no puede ser candidato. Yo no sé si no se puede reconciliar con la mafia. No lo sé. Cintia, con la postura que vos tenés van a perder las elecciones. No lo sé. Qué buena. ¿Quién decía algo, Chibi? Está enojado. No, no, no estoy enojado porque fue justo. Esperá que Cristina sea candidato y charlamos. Claro. Está vacante. ¿Cómo sería? El puesto de primera dama de Uruguay. ¿En serio? Está Vivi, está Susi. Sí. Siguen. Oh, qué filita la calle. Susana, primera dama de Uruguay. Uruguay está fantástico. Está fantástico. Está, está. Crecen todos los días. Correcto. Ahora van a bajar los impuestos. Bajar los impuestos. En América. Sabemos que la calle Pau está separado de su esposa. Correcto. Susana siempre, pero... Hablan maravilladoras. Se lo quiere comer. Necesitamos una calle Pau acá. A Susana lo único que le importa es que le bajen los impuestos. La verdad es esa. O sea, ella... Se excita con eso. Ella lo único que tiene en su mira... Se calienta. Su mira es que me bajen los impuestos. Después, me parece que... Bueno, más la tonta también, ¿eh? Estamos excediéndonos en la... Y que la bajen también. En el lugar que la ponemos a Susana. ¿Por qué? ¿No le ves chances? No, no. Ella, si bien hizo toda su plata acá, le gusta pagar impuestos en Uruguay. No pagar impuestos. Y no pagar tanto. No pagar impuestos. No sé si eso legalmente está bien, mal. Esa parte no la conozco. Pagá la prática. Entonces, bueno... Es que Uruguay es legal. Me parece que no suman sus comentarios. Uruguay es legal porque Uruguay es casi... Lo digamos... A la tonta le canta, Susana. Es casi un palacio vital, ¿no? Para Sudamérica. A vos te caras, Susana. Pero casi, casi. Está rebordeando. No, no tengo nada que ver con ella. Sí, la veía. No me llama la atención ni nada. Cero. Que bajen los impuestos a... Eso es otra cosa. Los impuestos patrimoniales en Argentina son nefastos. Hay que sacarlos. Y yo creo que el próximo gobierno... Cagamos. ...lo va a sacar o por lo menos reducir fuertemente. Los impuestos patrimoniales. Sea de cualquier signo político o que sea. Porque el país necesita no expulsar gente con capital para desarrollar... Pero te parece que el impuesto a la... Una pregunta. ¿Te parece que el impuesto a la riqueza está mal? Pésimo. Y el impuesto a los bienes personales también. ¿Te parece que lo correcto sería que todos paguemos, digamos, lo mismo? ¿O que cada uno pague en base a lo que no pague? El impuesto a la pobreza. ¿Querés que te conteste? El sistema impositivo argentino se tiene que basar en IVA y en ganancias. Nada más. El IVA es el impuesto más regresivo de todos. No, porque es proporcional. Lo pagan los pobres y lo pagan los ricos. Pero es proporcional. Es proporcional. Pero el 21% lo pagan los impuestos proporcionales, no progresivos. ¿Podemos llamar a una ambulancia para Cintia que cada vez que lo escucha mal la tos se pone... No, no, no. Esto va a terminar mal. ¿Puedo hacer el seguro de salud de Cintia? ¿Puedo hacer una sola pregunta? ¿Una sola pregunta? Se apunó Cintia. Y solamente esa respuesta. Te pido, por favor. ¿A cuánto estaba el dólar en 2015? 8 por 30. Fin del 2015. 13 con 55. Estoy segura que sí. No sé si ese es el precio, estoy cantando justo. Pero ahora está mucho más, me parece. ¿Y qué tiene que ver con...? ¿Y qué tiene que ver? Que si vos tenías una fábrica y necesitabas importar o producías, ¿a cuánto hacías? ¿Qué tiene que ver con el sistema productivo? Todo tiene que ver. No hay... No hay... Yo no soy fanática. Igual para ser el cambio le tiene que descontar. No hay parámetro. ¿Qué tiene que ver los impuestos con eso? No, no, no tiene... Ah, es un dato aparte. No te sigo tu línea, sigo la mía. No hay parámetro económico que hoy, aún con el crecimiento y la reactivación de la industria post-pandemia y todo, que supere los índices de 2015. Bueno, yo les voy a explicar esto. Así lo entendemos todos. Esto es como un barco, esto es como un barco que se abre la puerta a la sala de Mac. Esto estoy usando el estilo la Cusa, básicamente. La popa. La popa, la prueba. A ver, la popa. La popa. Se reunió con los principales banqueros de la Argentina, nacionales y extranjeros, para anunciar un canje voluntario, descomprime los vencimientos de la deuda en peso, eso alivia las presiones en el mercado cambiario, y al aliviarse las presiones en el mercado cambiario, se alivian las presiones sobre los precios. Subrayo, canje voluntario. Quiero decir eso porque ahora están saliendo los economistas del macrismo para rechazar este canje. No nos interesa lo que dicen. Cuando ellos no hicieron un canje voluntario, ellos reperfilaron la deuda en pesos en forma compulsiva, lo que significa un default. Reperfilar los vencimientos de deuda. ¿No te asusta vos Caputo pidiendo la deuda que pide o tomando la deuda que toma? Caputo. Porque son niveles de endeudamiento que son bajos. Lo que el fondo pedía no era ayudar a Macri, no le interesaba. Yo estaba en el Fondo Monetario y el programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo empujamos para Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina y les haya costado una infección. Eso es lo que marca que ellos no se equivocaron. O sea, todo el tiempo se está haciendo énfasis en que el gobierno de Macri cometió errores. No, no se equivocaron. Hicieron lo que tenían pensado. Llevaron adelante un plan para que la Argentina se endeudara, para que se enriquecieran los sectores más poderosos, para que se concentrara la riqueza. Este es el plan. ¿A usted le gusta la cunza? No, no. Primero, muy buena compilación esta de recién. ¿Sí? De la deuda. Perfecta esta. La cunza está difamando hace varios días, tergiversando las cosas, acusando a esta gestión de cosas que hicieron ellos. Está acusando el bono dual. Es un invento de Caputo, ese tema de que vos vas por tasa de interés o por dólar. Juan Carlos. Está hablando de bonos que tienen un seguro, lo que se llama un put. Viene de ellos. Put. Ellos han expandido la deuda a niveles inimaginables en Argentina. Por eso cayeron. Ellos mandaron a Caputo a endeudarse afuera. A Struzzenegger a endeudarse adentro. Después vino la cunza. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Ellos no pudieron renovar su propia deuda. Por eso que les fue tan mal electoralmente. Y la bronca que este gobierno renueve su deuda. Este gobierno, como Argentina está en bull market, puede renovar la deuda. De todas maneras, la decisión tampoco es la correcta. Deuda en pesos hay que pagarla, hay que redimirla de a poco. Ahora seguimos con eso. Señores, me voy sin lugar para los débiles. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!